¡Es un símbolo de libertad y se celebra el 3 de abril! ¡Ahí te va mi investigación! El motivo de su celebración es recordar este fascinante fenómeno natural que puede contemplarse cuando los rayos del sol atraviesan gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados. Es ahí cuando podemos contemplar el arco iris. Estos son fenómenos ópticos y meteorológicos. Son todo un espectáculo que a todos nos gusta observar. Podemos ver que cuenta con 7 colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Y según parece, cada uno tiene un significado. El rojo significa vida, el naranja curación, el amarillo simboliza el sol, el verde representa la naturaleza, el azul es la armonía y el violeta caracteriza el espíritu. Ahora, según los estudios, tiene más colores de los que podemos ver y no puede calcularse ni su principio ni su fin. Lo más extraordinario es que podemos verlo tanto de día como de noche con luna llena. Según el descubrimiento de Zack Newton, el arco iris es producto de la descomposición de la luz. Lo descubre a oscuras con un pequeño rayo de luz y un prisma triangular de cristal. Tal parece que la creencia es encontrar oro al final del arco iris. Esta leyenda se crea en Irlanda en el siglo XVII. Está relacionada con los leprechauns. Estos son duendes de barba roja y fabrican y arreglan zapatos. Cuentan que son muy ricos, pero a la vez avaros. Ellos siempre traen un trébol de la suerte. Tienen gran cantidad de vasijas de barro llenas de oro, las cuales se encontraron en periodos de guerra. Cuenta la leyenda que solo los podemos ver cuando sale el arco iris. Y que les pueden ganar una vasija de oro únicamente si los miras pico a los ojos. Pero en cuanto los dejas de ver, ellos desaparecen. Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube, donde encontrarás más temas tanto divertidos como interesantes en Yo Soy Paula SC. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!